Como me gusta esa muchacha Ay compadre, compadrito Usted que ya la conoce Porque no ayuda un poquito Esa muchacha compadrito Ya me trae medio loquito Si voy a dormir no puedo dormir Nomás pensando en los bellajes Nomás pensando y suspirando Por eso le digo a usted Píqueme la cresta compadre Píqueme la cresta pa' ver si así Se fija un poquito si quiere en mí Píqueme la cresta pa' ver si así Se fija un poquito si quiere en mí Y píqueme la cresta pa' ver si así Se fija un poquito si quiere en mí Y píqueme la cresta pa' ver si así Se fija un poquito si quiere en mí Como me gusta esa muchacha Ay compadre, compadrito Usted que ya la conoce Porque no ayuda un poquito Esa muchacha compadrito Ya me trae medio loquito Si voy a dormir no puedo dormir Nomás pensando en los bellajes Nomás pensando y suspirando Por eso le digo a usted Píqueme la cresta pa' ver si así Se fija un poquito si quiere en mí Y píqueme la cresta pa' ver si así Se fija un poquito si quiere en mí Música Píqueme la cresta pa' ver si así Se fija un poquito si quiere en mí Y píqueme la cresta pa' ver si así Se fija un poquito si quiere en mí Y píqueme la cresta pa' ver si así Se fija un poquito si quiere en mí Y píqueme la cresta pa' ver si así